¡Suscríbete al canal! Lo primero a tomar en cuenta son las tareas del tanque. Las tareas del tanque no son ir a matar. No se hagan rambo, por favor. El principal objetivo del tanque es recibir daño y disputar. Sin importar qué pase, éste debe quedarse en la zona para capturarla o disputarla. En el caso de escolta o de puntos de captura, su objetivo es el mismo. Aún si se enfrenta solo a todo un equipo, su deber es ganar tiempo para su equipo, tanto como le sea posible, aún si esto le cuesta la vida. Otro deber del tanque es proteger a su equipo, en especial a los sanadores, ya que éstos son el sostén del equipo. Sin sanadores no hay vida y sin vida no hay equipo. Así de fácil. Obviamente, dependiendo del tanque, dependerá la defensa. Por ejemplo, en caso de un Reinhardt, éste deberá ir al frente, siempre para usar su escudo y así evitar que los sanadores salgan lesionados. En casos como un Roadhog, éste deberá ir siempre con los sanadores, no precisamente al frente, puede estar al lado o detrás de ellos, pero siempre atento para cubrirlos con su propia masa corporal. Un tanque siempre será la primera y la última línea de defensa, por lo que debe mantenerse a la cabeza liderando el ataque o la defensa. No tiene que hacer el daño, pero sí crear un hueco en donde él reciba el daño y permita que su equipo ataque. Esto también varía dependiendo del tanque. Un Reinhardt, al tener un manejo en cortas distancias, debería estar en entradas estrechas a la hora de la defensa, impidiendo así el avance del enemigo, en vez de posicionarse hasta atrás cubriendo torretas o francoteadores. Esto solo le permitirá avanzar al enemigo drásticamente. Por último, aclararía que aunque un tanque sea grande y pesado, no tiene por qué sentirse así. Ajustando la sensibilidad, podrías sentirte un poco mejor en cuanto al movimiento de tu tanque. Yo recomiendo un 75% de horizontal y 65% o 55% de vertical. De esta manera, aunque te muevas lento, tu mira será lo suficientemente veloz para enfrentar hasta la tracer más rápida. Estos son solo consejos básicos. Si gustan la guía más avanzada o algún otro video de consejos, no olviden pedirlo en los comentarios. Pronto haré otro video, pero esta vez hablando del rol del daño. Sin más, soy Rascaldi y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!